Don Alfredo, ¿pero usted conoció a Hugo Chávez? Bastante. Hugo Chávez nos invitó a Eric y a mí, al poco tiempo de haber llegado a la presidencia, a que fuéramos huéspedes durante 20 días en Caracas con el fin de discutir sobre política. Así que es un lujo impresionante ese que tuvimos durante 20 días conversando con Chávez y dándole nuestros puntos de vista. Cuando llegamos nos dijo que él estaba bien, que se había manejado hasta ese momento por instinto y que le había ido bien, pero que no se puede gobernar por instinto, que hay que racionalizar, y que entonces necesitaba hablar con gente en la que confiaba y que no estaba interesada en la política interna, en las facciones que pudiera haber en Venezuela, y que por eso quería hablar con nosotros. Y así lo hicimos y almorzamos muchísimos días con él y discutimos y ahí nos enteramos en la práctica que era un hombre de Estado realmente. No, muy interesante. Algún día hablamos largo sobre las cosas. Su gran preocupación era cómo hacer para que las conquistas sean irreversibles. Bueno, creo que se valdría la pena algún día que conversáramos en el laberinto para que Erick y yo creemos nuestra experiencia. No, lo vamos a hacer y no dejemos pasar demasiado tiempo, lo tenemos que hacer pronto, don Alfredo, es lindo, es gratificante poder escuchar eso. Y a mí lo que me da orgullo, seguramente a usted también le producía alegría, es la apertura de un hombre de esas características, de preguntar, de pedir asesoramiento, de debatir, tanto como de recibir asesoramiento tenido. Aparte, nosotros creo que le hicimos un gran favor a Venezuela porque en el momento que estuvimos allá estaba ya en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de privatización de las jubilaciones. Ahí se lo dimos vuelta, le explicamos a Chávez cómo era el asunto, Chávez lo entendió perfectamente y deshizo todo eso y no funcionó la privatización de las jubilaciones en Venezuela. Creo que ese fue el gran beneficio que pudimos conseguir para el país con nuestra visita. Lógicamente hablamos del tema a fondo con todas las autoridades, con el presidente del Banco Central, con el ministro de Economía, con todo el mundo y sobre todo con Chávez. No, muy bueno eso. Está bueno que lo mencionemos y estiramos... Bueno, eso no lo sabe nadie porque eso quedó en las conversaciones que tuvimos. Pero eso muestra que Chávez era un hombre que perseguía el bienestar de su país y que no tenía ningún inconveniente en rectificar medidas que cuando se convencía que eran nefastas para el país, como fue este caso. Gracias. Gracias por ver el video.